El proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de enero de 1971 durante el rectorado del Dr. Pablo González Casanova. Pablo González Casanova ya había escrito y reflexionado desde años antes acerca de un bachillerato que considerara lo esencial de las asignaturas y que desterrara el conocimiento enciclopédico y memorístico. Así propuso el proyecto de la nueva universidad con el que buscaba reformar a la institución desde sus cimientos. Lo que dio origen a la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Víctor Flores Solea opina sobre el modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Estas líneas fundamentales o columnas vertebrales de la unidad de bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades son, por una parte, las matemáticas, por otra, el método científico-experimental, el método histórico-social, el dominio de la expresión hablada y escrita en español. Es decir, el formar conocimientos básicos a los jóvenes que les permitan buscar y encontrar por sí mismos y vivir, experimentar en primera persona la investigación, el análisis y el descubrimiento científico. Las matemáticas organizan formalmente el pensamiento. El método científico-experimental ayuda a plantear problemas, a formular hipótesis y a buscar respuestas. El método histórico-social a buscar las causas y los efectos de los hechos históricos y de los fenómenos políticos y sociales. El idioma enseña a expresar los conocimientos, enseña a formular adecuadamente preguntas y respuestas, enseña a establecer una comunicación lógica y centrada desde el punto de vista de la razón en una comunidad científica. En su mensaje a la juventud, Pablo González Casanova afirma. Estoy seguro, en primer término, que la educación propia y de los demás es una lucha actual por el aprender a aprender, a pensar, a leer y escribir, a razonar, a recordar, a experimentar y practicar lo que implica un desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creador. Un amor a la lectura de la poesía y la narrativa. Un acercamiento a las ciencias de la historia y de la sociedad. Un conocimiento de las matemáticas como lenguaje para razonar y hacer ciencias. Un conocimiento de las ciencias experimentales y de la práctica de las utopías. Así como una práctica de los oficios manuales y de los juegos y deportes. Tareas que no son abrumadoras cuando se emprende el aprendizaje, como una actividad vital que no se deja y que se sabe combinar con el trabajo. La lucha y la fiesta en el aprendizaje de una cultura general y en el dominio de algunas especialidades y oficios en que se adentra y ejercita uno más. Si no quiere uno reducirse a ser un sábelo todo, ni un especialista eficiente, pero inculto. ¡Gracias! ¡Gracias!